La situación en Venezuela no podría ser más dramática, no solamente por los estragos que sigue haciendo el COVID-19. El coronavirus sigue avanzando. El régimen chavista no tiene una estrategia, no tiene un plan. Ellos han tomado la decisión de negarse a pagar a la Organización Mundial de la Salud para poder tener acceso a las vacunas vía sistema COVAX. La gente está dentro de la mayor incertidumbre. La situación, tal como lo hemos explicado varias veces, es de sálvese quien pueda. No hay plan, no se sabe qué va a pasar. El gobierno y su élite política y militar se vacunaron o tomaron sus medidas, pero el resto de la población está prácticamente por su propia cuenta y riesgo. Esto dentro de la grave crisis política que apunta a una irreversible, prácticamente si no detenemos al chavismo a tiempo, a un irreversible proceso de destrucción del Estado venezolano y de la nación venezolana. Esta es una situación que es el resultado no solamente del chavismo en el poder, no solamente de la concentración de poder que ha hecho el chavismo en los últimos 20 años, sino esto ha sido también el resultado del colaboracionismo de la falsa oposición. Una estrategia equivocada desde un principio, apostarle a que el chavismo de alguna manera va a entrar en razón algún día y que el chavismo va a ser un acto de constricción, de que por vía de elección ellos algún día van a entregar el poder. Esto realmente es una ilusión que ha venido alimentando la falsa oposición desde el año 1999 con marchas, contramarchas, con en algunos casos con intentos improvisados, tratando de desconocer lo que es la realidad que hay en Venezuela y ellos pues en este proceso quien ha pagado es el pueblo venezolano y la gente que se ha tomado en serio la lucha y que ha pagado con su vida y con su libertad el haberlo asumido de esta manera. Los elementos, los operadores, los dirigentes de la falsa oposición están bien, igual que el régimen. Los miembros del régimen chavista, al igual que los de la falsa oposición, tienen acceso a prebendas, a beneficios, a una serie de accesos, pues a las bondades que da unos con el control del estado venezolano, el control político, militar y económico en Venezuela y los otros, los de la falsa oposición desde el interinato, pues reproduciendo prácticas de corrupción tan despreciables como las chavistas, pero en ambos casos, ambos grupos descubren la manera de cómo seguir sacándole el jugo a los venezolanos y cómo seguir haciendo política de una manera donde los venezolanos pierden, pero ellos se benefician. Dentro de esto, la falsa oposición que siempre vive de la estafa política, del engaño. Ellos siempre tienen que crear una nueva consigna que les ayude, así como el chavismo vive del día a día, ganando un día en el poder, es una victoria para ellos, estirando la ruga hasta que el país reviente. Para la falsa oposición ocurre una dinámica muy similar. Para ellos se trata de ir avanzando en mantener las posiciones que han logrado en cuanto al reconocimiento de algunos países que les ha permitido a ellos ponerle la mano a los activos que tiene Venezuela en el exterior. Como todos ustedes ya lo saben, producto de las sanciones internacionales en contra del régimen chavista, existe una cantidad de bienes, de activos, de dinero, de recursos que son de la nación venezolana, que son del Estado venezolano, que el chavismo no puede disponer producto de estas sanciones, pero que de manera graciosa y responsable se le ha entregado a estos países, incluyendo o comenzando por Estados Unidos, le han entregado el control de estos activos a la falsa oposición con su amponato interino. Como resultado, ellos están administrando, se están gastando este dinero, no le rinden cuentas ni le van a rendir cuentas a nadie, porque en definitiva en el ADN de la falsa oposición existe un elemento común con el chavismo, que es la corrupción. El pillaje es la actitud vulgarmente del saqueador, del ladrón, que no tiene escrúpulos para que en medio de toda esta grave crisis que se está viviendo, ellos puedan de alguna manera, digamos, impresionarse y tomarse en serio que realmente es necesario un cambio en Venezuela. Para ellos la política simplemente es un modo de vida y esto es lo que nos han demostrado. Pero por supuesto, ellos viven de esa estafa, de esa reciclase de ilusiones. Entonces siempre están inventando nuevas maneras para seguir con las mismas estrategias, con las mismas tácticas, pero siempre reciclando el mismo producto, la misma basura política que ellos crean y que ellos representan para presentárselo a la gente, como dicen ellos en su propio lenguaje despreciable. Ellos quieren hacer una fabricación, un producto de falsa oposición que sea potable. Bueno, decir que este reciclaje que están buscando lo que trata es de presentar a la falsa oposición como potable el reconocimiento de la podredumbre, de la cañería que conforman estos partidos, de la cañería política que tienen, de lo que ellos conforman conjunto con el régimen chavista y que ellos pues sienten la necesidad de que frente a una perspectiva electoral, porque ese siempre ha sido el norte de ellos. Entonces hay que cambiarse de nombre. Ahora sacan hace un par de semanas el encargado pues del lobby y de la publicidad y del protocolo y el encargado de relaciones públicas de la falsa oposición, que es el embajador norteamericano James Story, que ha sido rebajado en su calidad política para reducirse a ser una manuense de Leopoldo López y de Juan Guaidó, fue quien dio la primicia. James Story hace dos semanas dijo que la oposición, la falsa oposición, pues se estaba preparando para anunciar una nueva alianza. Lo llaman NELA, una alianza para las elecciones libres. Por supuesto, quizás la vergüenza o el pragmatismo político de no rayarse ante la gente pues lleva a que estos operadores políticos deleguen en James Story, dar la primicia y en lugar de ver las caras vergonzosas de los operadores de esta falsa oposición, esto fue complementado hace un par de días con un escueto comunicado de la Asamblea Nacional que representa al amponato interino, donde se trata de justificar el cambio de nombre. Ahora, cuando uno lee ese comunicado entiende que esta falsa oposición no tiene remedio. En realidad, ellos lo que están es tratando de justificarse ante la gente y de que se les permita seguir robando los recursos y los activos que tiene Venezuela en el exterior. Eso lo hemos dicho, eso es lo que está en juego. Ellos no tienen el menor interés de sacar al chavismo del poder. Ellos saben que Estados Unidos va a seguir en este juego absolutamente caricaturesco y responsable de unas sanciones, como ya dijo este personaje del gobierno de Biden, con un desconocimiento total de la situación, con una improvisación brutal. Este representante de Biden, Juan González, dijo hace unos días que ellos van a seguir aplicando sanciones a ver qué hace el chavismo. O sea, la potencia, o una de las potencias más importantes del planeta, los Estados Unidos, va a la saga del chavismo. O sea, está actuando en forma reactiva. Vamos a ver qué dicen ellos y de acuerdo a eso nosotros vamos a decidir. Esto, por supuesto, es un cambio con respecto a la política de Trump, tema que no lo vamos a abordar en el día de hoy, pero refleja la no expectativa. No podemos crearnos ilusiones de que producto de la política norteamericana habrá un cambio del régimen político en Venezuela. Menos aún podemos esperarnos con esta nueva estrategia de la falsa oposición que busca reciclarse. Ellos dicen reinventarse. Bueno, es cambiar el nombre. Ya en alguna oportunidad ellos se rebautizaron como Mood Frente Amplio. Ahora será Mood Nela. Al leer el comunicado, uno se da cuenta que el objetivo sigue siendo el mismo. En lugar, en lugar de plantear las maneras y las vías y las tácticas y las estrategias para salir del régimen chavista, la falsa oposición quiere justamente lo que complace al régimen chavista. Es una alianza simplemente para unas elecciones libres. Ellos no se plantean el cambio del régimen político. Ellos no se plantean la ruptura con el chavismo. Ellos lo que quieren son sus elecciones libres. ¿Por qué ellos buscan elecciones libres? ¿Por qué esta falsa oposición quiere seguir robando fuera de Venezuela y participar dentro de la piñata política dentro de Venezuela? Todo esto lo que hace es enmascarar la estrategia de la falsa oposición de querer reinsertarse de manera legal, reconocida, legítima por el régimen chavista como la oposición oficialista. Por eso ellos ahora lanzan esta ofensiva una vez más, pues que una de las cosas que caracteriza esta falsa oposición es que ellos en lugar de hacer política lo que hacen es marketing, lo que hacen es publicidad. Entonces todo la política de ellos para enmascarar el pillaje, la corrupción, el robo que están haciendo. Entonces ellos buscan son maneras de estrategias comunicacionales para presentar la misma podredumbre, la misma cañería, pero ahora con una cara nueva. Insisten y ya está también ha sido una táctica, un truco, es una de esas hábitos del estafador. Insisten en apoyarse ahora. Dicen que van a hacer, van a articular conversaciones con la sociedad civil, van a incorporar elementos de la sociedad civil. Esta sociedad civil de la que habla la falsa oposición es un conjunto de serviles y de operadores políticos que se presentan ingenuamente ante la gente como supuestamente independientes, pero son activistas de estos partidos. Entonces no pueden engañar a la gente con unas organizaciones supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil que en realidad lo que están es encubriendo todo el clientelismo de estos partidos que lo que quieren es seguir colaborando y ayudando al sostenimiento del régimen chavista. Una de las tareas que tenemos que imponernos es desenmascarar a estos elementos de esa falsa sociedad civil. No puede ser una sociedad civil seria, decente, con sentido de la moral y de la ética si se nos presentan como aliados de la MUD o de este nuevo engendro, de este nuevo invento que está haciendo la MUD para hacerse, como ellos mismos dicen, potable. Entonces estas organizaciones hay que denunciarlas. Los elementos que se quieren porque ellos son parte de la estafa, son parte, ellos son conniventes, son cómplices de lo que está tratando de hacer la MUD para lavar la cara sucia y para tratar de justificar y de hacer digerible las políticas fracasadas de la falsa oposición. La misma, el mismo hecho de que ellos se vean en la necesidad de cambiarse el nombre ahora, explica y evidencia que estamos frente al fracaso de 20 años de una política de colaboración. Leyendo el documento que ellos publicaron, nos damos cuenta también que la única preocupación que tienen estos partidos es el reparto burocrático, el reparto del botín, bien sea del dinero y de los recursos de los activos de Venezuela en el exterior o del dinero que ellos reciban por vida de transferencia directa del régimen chavista una vez que ellos queden insertos en la estructura del régimen por la vía de alcaldes, de concejales, de consejos legislativos, de gobernadores, como ya lo han hecho. Esto es en realidad lo que ellos están buscando y por eso en unas declaraciones que dio William Dávila, él explica que con mucho detalle que ellos le han puesto mucho empeño al mecanismo de toma de decisiones, al mecanismo de cómo ellos van a operar para ir a unas elecciones, pero esto en realidad lo que está haciendo es tratar de superar una crisis entre ampones, una crisis, un conflicto, unas diferencias que hay entre las diferentes bandas que conforman el G4, porque esas desaveniencias pues son producto de que la mayoría de los partidos del G4 le critican a voluntad popular que se ha quedado con la gran parte del botín, la gran parte del dinero del amponato interino, que se están cogiendo todos los reales y por eso, como William Dávila lo explicó al detalle, es necesario un mecanismo para que ese reciclaje, esa transferencia de dinero sea más equitativa entre los grandes partidos del G4 y los otros partiditos serviles que realmente lo que producen es lástima y vergüenza, porque eso que están haciendo no representa los intereses de los venezolanos. Yo creo que es tan vergonzoso y tan lastimoso, tan despreciable que una expresión del propio William Dávila define cómo ellos de alguna manera comunican la bajeza y el engaño de lo que están haciendo. William Dávila, en parte de su declaración, tratando de justificar esto que está haciendo la falsa oposición, dice bueno y esto hay que abrazarlo con fuerza porque esto es lo que hay. Esta es una manera pues también más elaborada, ya Henry Gamosalú lo ha dicho muchas veces, que los venezolanos tienen que conformarse con esta falsa oposición porque no hay otras opciones, porque no hay otras alternativas y esto es absolutamente falso. Esto es lo que hay para los que están dispuestos a conformarse con una política de cohabitación, de colaboracionismo, de entrega del servilismo al régimen chavista. Para la inmensa mayoría de los venezolanos, esa opción de la falsa oposición es absolutamente inútil, inviable, inexistente. No es casual que cada vez que una compañía, por ejemplo, como Mega Análisis hace sondeos de opinión, más del 80% de los venezolanos están en contra de la falsa oposición, sienten desprecio y no es como dice William Dávila, que la gente está desesperada por ver a esa falsa oposición unida, reciclada, potable. No, la gente los quiere desaparecer junto con el régimen chavista porque en realidad, como lo hemos explicado muchas veces, no se puede explicar, no se puede justificar el éxito que ha tenido el chavismo sin la colaboración, sin el servilismo y sin el apoyo incondicional que han encontrado en la falsa oposición. Esto que nos está presentando el amfonato interino, Juan Guaidó y Leopoldo López y la gente de Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia, es simplemente otro intento quizás novedoso, pero burdo, porque es muy mal elaborado para ellos buscar la manera de insertarse en lo único que a ellos les interesa, que es buscar la manera de participar en las próximas elecciones que el chavismo les tiene como señuelo. El chavismo sabe, el régimen chavista sabe que la debilidad de la falsa oposición es justamente el desespero por el clientelismo, el desespero por el dinero, por las prebendas, que hay un ejército, hay una clientela política que vive de la política, que no vive de su trabajo, que son tan delincuentes y tan ampones como los chavistas que necesitan de esas prebendas. Bueno, para ellos habrá elecciones y esto simplemente es una nueva manera como la falsa oposición intenta hacer una estafa política contra los venezolanos. ¿Qué tenemos que hacer? Organizarnos, pero no con los elementos, con los operadores políticos de la falsa oposición disfrazados de sociedad civil, sino organizarnos y menos aún organizarnos en partidos políticos. Nuestro llamamiento en realidad es para todos los venezolanos de bien, para los venezolanos honestos y para aquellos venezolanos que tengan como referente la conservación de las tradiciones, de la familia, de la vida, que entiendan la necesidad de la reconstrucción del estado venezolano, del relanzamiento de la gran república de Venezuela y esto solamente será posible con la destrucción, con la trituración de esa clase política que está representada por el chavismo y por la falsa oposición. Pero es necesario que los venezolanos de bien, que nos pongamos de acuerdo y en algunos casos hay gente que se identifica como gente de derecha, como conservadores. Yo creo que es el momento de crear una inmensa plataforma que coordine esas ideas y nosotros quienes hemos participado, quienes somos parte de esta corriente política de opinión llamada república, que estamos luchando por la creación de una nueva república libre de partidos políticos, libre de políticas socialistas y de izquierda. Nosotros estamos dispuestos a compartir esas coincidencias con otros venezolanos donde el requisito fundamental, esencial, innegociable para ser parte de esa coalición política no partidista sea la indubitable honestidad y la calidad moral y ética de sus componentes. No la viveza, no la traición, no la hazaña, ni el aventurerismo político, ni la improvisación, ni la mediocridad. Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos va en esa dirección y es una dirección en la cual podremos encontrarnos con la posibilidad de sumar los esfuerzos para poder construir realmente esa república por la cual estamos luchando y la cual nos ha arrebatado el chavismo y la falsa oposición.